Vamos a hablar un poco de transporte en lo que tiene que ver con servicio y básicamente apuntando a la tarjeta SUBE como distintas empresas comienzan también a sumar lo que es esta propuesta para poder viajar y estamos hablando de una empresa casi de seis décadas, de seis años, como es el Tata Rápido donde ya podemos ver los nuevos horarios que van a comenzar a implementarse mañana en la tarjeta. Claro, porque en realidad el Tata Rápido funciona con la tarjeta única de Tata pero ahora además de poder viajar con esa se le suma lo que sería la tarjeta SUBE es decir que podés usar cualquiera de las dos para manejarte. Nosotros damos esta información porque Tata pasa por localidades a las que llegamos como Cerodino, Villa de la Ribera, también a lo que es la localidad de Rosario acá podrán ver los distintos recorridos exactamente y bueno, como ahí dice la tarjeta Tata va a seguir en funcionamiento la SUBE no es que lo va a reemplazar sino que va a ser un complemento digamos decir, te olvidaste de cargar la tarjeta Tata, tenés con saldo la SUBE utilizas directamente la SUBE. Claro, incluso te permite esa conectividad también con otros micros, con otro colectivo, otras líneas de colectivo, otras comunidades, pero bueno, realmente a llornarse de esta manera celebramos realmente que esta empresa pueda tomar también lo que es el tema de la SUBE decíamos, una empresa con más de 60 años conectando casi más de 500 kilómetros a la redonda llevando casi 300 mil pasajeros, lo que suma un poco en la historia de Tata Rápido y bueno, y acá haciendo el repaso, que podemos coordinar nuevamente lo que dice a partir de mañana A partir de mañana se va a poder utilizar la SUBE para lo que es San Genaro Rosario Gaboto Rosario, Gaboto Maciel, Maciel Barrancas, Totora Cerodino Rosario y está también por implementarse, está en etapa de gestión lo que es Aldao y Ricardone para que también comiencen a funcionar a poder comunicarse con el colectivo de Tata Rápido Bien, celebramos esto, un esfuerzo por parte de las autoridades y bueno, tratar de hacerle un poco más vivible la vida a la gente que tanto lo necesita, poder coordinar de esta manera así que lo importante, mañana entonces ya entra en vigencia A partir de mañana, a partir del jueves 14 comienza en vigencia también recordemos que, bueno, como estuvimos hablando en los programas anteriores que va a dejar, no sé si dejar de utilizarse la SUBE pero también van a poder utilizar otros medios para poder abonar el viaje no necesariamente tiene que ser la SUBE pero bueno, eso también se celebra obviamente te olvidaste de cargar la SUBE, que es algo muy complicado hoy en día porque incluso cuando vas a hacer la carga de la SUBE te cobran una adicional, depende del monto que vos cargues Bien, así que atención para todas estas comunidades mañana jueves entonces ya comienza a entrar en vigencia la tarjeta SUBE a través de la empresa Tata Rápido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!